¡Ey yo! ¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más al canal de Kronik Style presentándoos vuestro Broski Mike, un nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy familia os traigo otro vídeo review, que por cierto si sois nuevos en el canal que sepáis que hemos subido bastantes vídeo reviews últimamente en el canal, así que echarle un vistazo que tenéis muy buenas opciones para este verano. Aparte de eso también estate suscrito ya que subimos vídeos constantemente en el canal, snick reviews, consejos, noticias, lanzamientos, todo eso y mucho más aquí en el canal de Kronik Style. Y bueno familia, hace unos días os traje el vídeo review de las Nike Dunk Low Panda y hoy os traigo la versión High, pero hay una cosita que tenemos que comentar con este lanzamiento. El nombre oficial de las tapas que os traigo hoy se trata de las Nike Dunk High Retro White Black Total Orange. Y por lo que acabáis de ver todos diríamos que son las Panda High, pero tiene ciertas diferencias de el lanzamiento que tuvo más hype. Así que vamos a abrir la caja, lo primero de todo la caja roja con las letras en blanco, vamos a pasar ya a abrir estas bellezas, papelito, pam, vamos a pasar a llamarla igualmente las Nike Panda High, ya que bueno como podéis ver tiene la misma construcción, el mismo orden de colores que las Nike Panda, pero la única diferencia que podemos encontrar es que en este lanzamiento nos viene la lengüeta, el logo en blanco y negro. El lanzamiento anterior pues nos vino con la lengüeta en rojo y blanco y es un detalle que a mí me encantó, pero si os soy sincero ni me fijé, me dijeron que era la última talla y dije pues me la llevo. Y resulta que este lanzamiento como podéis ver nos viene con la lengüeta, sí, muchos pensaréis que tal vez es fake, yo también dije ¿qué ha pasado? Esto es fake, pero resulta que es otro colorway. Y nada, la zapatilla la conseguí en una tienda Nike oficial de aquí en Barcelona. Por eso os comenté lo del nombre White Black Total Orange y el orange ¿a qué viene? Pues que en la plantilla nos viene el logo en naranja como podéis ver. Y si no me equivoco, Food District también las anunció. Aparte de esos ligeros cambios en esos detalles, pues todo es lo mismo. Unas Nike Dunk Panda High, como podéis ver, zonas en negro, zonas en blanco. Y en cuanto a la piel, pues los últimos lanzamientos de las Nike Dunk no han sido de una piel muy muy buena comparado con la piel que nos trajeron en los lanzamientos del 2020, pero aún así no está mal esta piel. Lo que sí que os puedo decir es que el tacto de esta piel está muchísimo mejor que el trabajo que hicieron con este lanzamiento de las Bast Grey. Ahí podéis ver también la suela en blanco y en negro. Y aquí tenéis el par al completo, familia. La verdad, familia, una zapatilla así queda bien con todo tipo de outfit, cualquier fecha del año. Bueno, tal vez en verano cueste más de poner porque dan más calor. Pero para eso, pues también hemos hecho el vídeo review de las Nike Dunk Low Panda, que os lo estaré dejando por aquí arriba. Pero recordad echarle el vistazo cuando acabemos con el vídeo de hoy. A mí la verdad me encanta este orden de colores. Si tuviese la oportunidad de conseguirlas en Jordan 1, iría por ellas. Así que espero que pronto se animen a hacer la versión Panda Black and White de las Jordan 1. Y también me hubiese hecho mucha ilusión conseguir el modelo con la lengüeta con el sticker en rojo y blanco. Pero bueno, quién sabe si más adelante os la puedo presentar aquí en el canal. Aún así, como podéis ver, es prácticamente lo mismo. Y como os he dicho, quedará perfecto con cualquier tipo de outfit. Ey, estás buscando unos sneaker box para cuidar bien de tus zapas, pero resulta que o son muy caras o las opciones baratas son realmente de mala calidad. Pues no sufras más que yo he encontrado la mejor opción en cuanto a calidad-precio. Como puedes ver, unas sneaker box de plástico de buena calidad, con su puertita, con cierre magnético y todo. Las zapatillas altas como las Blazer o las Jordan 1, como puedes ver, caben sin problema. Y que sepas que ya estoy preparando mi muro de sneaker box, que pronto os lo enseñaré aquí en el canal. Pero si quieres saber mucho más de este producto, que sepas que te lo estaré dejando por aquí arriba. Le he dedicado todo un primer vídeo en el cual podréis ver mi primera compra de estas cajas sin saber realmente si iban a ser de buena calidad o me iban a decepcionar. Y estoy realmente encantado. Así que si estás buscando un producto como este, que sepas que te estoy dejando el vídeo por aquí arriba. Seguimos con el vídeo de hoy. En cuanto a precio retail, las encontramos sobre los 110€. Y en cuanto a reventa, en StockX he visto que este modelo es un poquito más barato que la versión con el sticker en rojo y blanco. En cuanto a tallaje, yo suelo utilizar un 42, 42,5€, que viene a ser un 8,5€, 9€. En esta versión escogí un 9€ y me va perfecto, 42,5€. Bueno familia, ahora os toca a vosotros mojaros y dejarme en los comentarios qué os parece este modelo. Si conseguisteis el otro modelo con la lengüeta en rojo y blanco o conseguisteis este par. Recordad que tenéis muchos más vídeos como este, Snickers Reviews, noticias, lanzamientos, todo eso y mucho más aquí arriba en listas de reproducción. Y también estaros atentos al Instagram que ahí vamos avisando cuando sacamos un nuevo vídeo. A continuación en el OnFit, nos vemos en el próximo vídeo familia. Peace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y recuerda que si eres nuevo en el canal y aún no estás suscrito, que sepas que te puedes suscribir por aquí o también puedes echarle un vistazo a este otro vídeo de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!